Nadie lo va a saber Nadie lo va a saber Una noche completa Las miradas conectan Yo también te estoy mirando Los corazones latiendo A mil, a mil Oye beba Sabes que te quiero solita pa' mi Nadie lo va a saber Nadie lo va a saber Si te acabas conmigo Si te acabas conmigo Te daré una noche entera Todo a tu manera Si como tú quieras Mi princesa Dime si te agotaría conmigo una exploración Cada vez que yo te pienso Eres mi tentación Haciéndote el amor Escuchando reggaetón Y de seguido te canto Cuando tenga la afinación No te escapa y ya sales oculta Si caemos en sentimientos A nadie le interesa No quiero verla sola, sola, sola Y olvidamos los problemas Con alcohol en la cabeza Y es evidente Que habla mucho la gente Pero pa' esos comentarios No me siento presente No Aquí lo que importa eres tú Aquí lo que importa eres tú Cuando tú no estás conmigo Mi corazón te extraña Controla mi vida Eres la dueña Eres mi nena, nena La más linda, más bella Yo solo quiero decirte que Nadie lo va a saber Nadie lo va a saber Si te acabas conmigo Si te acabas conmigo Te daré una noche entera Todo a tu manera Si como tú quieras Mi princesa Nadie lo va a saber 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 Cuando nos escapemos Y llegamos sin dejar evidencia Cuando tú no estás conmigo Siento la presencia De un amor que crece con potencia Y si se atreve usted A hacer fracuerías conmigo Siempre le sigo lo que sea contigo Una noche de placer Donde la cama se haga la testigo Y no cortamos más No cortamos más Solito tú y yo Solito tú y yo Haciendo el amor Así cualquiera Todo, todo, todo Tiene que ser su decisión Solo un momento No me dejen esperar Ya quiero la respuesta Nadie lo va a saber Nadie lo va a saber Si te acabas conmigo Si te acabas conmigo Te daré una noche entera Todo a tu manera Así como tú quieras Mi princesa J.M. 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 Nueve Días Music D.M. Produciendo MOLLY Music El Profeta J.M. Fran el Urbano Sniper Yeah La Nueva Generación El Árbol Dejemos pulir el amor Desde que te acabas conmigo Yeah J.M. 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 Music Ajá J.M. 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 Gracias.